Las obras de renovación del pavimento de la Plaza de los Fueros es una actuación que se ejecuta en prácticamente todo el anillo de circulación de la plaza, así como los encuentros con la calle Avenida Galicia y Sancho el Fuerte hasta los primeros pasos de peatones. Los trabajos consisten en la sustitución de la capa superficial mediante fresado de los 5 cm que conforman el pavimento y la reposición por una nueva capa de rodadura. Una vez fresada la capa superficial se inspecciona la superficie resultante con el fin de detectar si alguna grieta o deterioro ha traspasado a la capa subyacente y en dicho caso se renueva también. La actuación costará unos 190.000 euros y comprende 5.700 metros cuadrados aproximadamente. Se han programado los trabajos en este mes de julio en el Puente de Santiago para minimizar la afección al número de usuarios, de modo que agradecer a las personas intervinientes y al personal trabajador en sus esfuerzos.